¿Qué es el chikungunya? Es una enfermedad transmitida por el zancudo aedes aegypti. ¿Cuáles son los síntomas del chikungunya? Son parecidos a los del dengue, fiebre alta, dolor de cabeza y cuerpo, dolor en las articulaciones y erupciones en la piel. ¿Qué hacemos para prevenir el chikungunya y el dengue? Lo más importante y efectivo es eliminar los criaderos de zancudos. ¿Qué hacemos si tenemos fiebre, dolor de cabeza y cuerpo y erupciones en la piel? No automedicarse. Mejor consultar al establecimiento de salud más cercano. Este es un mensaje del Sistema Nacional de Protección Civil.